A mi querida esposa Raquel Arbaje, a nuestra querida Raquel Peña, Vicepresidenta de la República, José Ignacio Paliza, Presidente de nuestro partido, Carolina Mejía, Secretaria General. Carolina, te confundiste de tenis, son dos tenis diferentes aquí. A nuestro querido, nuestro querido Hipólito Mejía, un aplauso más fuerte. Nuestra querida Milagros Ortiz Bosch, guía moral del partido y del gobierno, a nuestros vicepresidentes y subsecretarios electos, a las demás autoridades, a la Comisión Organizadora, a nuestros queridos amigos de los partidos y representantes invitados. Un aplauso a todos los partidos aquí presentes. Por favor, párense. Un aplauso a ellos que contribuyen a la democracia de nuestro país. Amigos de la prensa, compañeras y compañeros todos. Como siempre, encontrarme aquí con todos ustedes es para mí un gran honor. Porque en estos momentos es que puedo dirigirme directamente a los perremeístas, donde puedo mirar nueva vez los rostros de cada uno de ustedes y ver reflejados su espíritu de lucha, su entusiasmo, su pasión y sobre todo, los fuertes ideales democráticos que encarnan nuestro partido y que ustedes los pudieron ver en cada letra de nuestro himno, nuestro querido Partido Revolucionario Moderno. Quiero empezar reconociendo los valores y las causas sociales que como partido hemos defendido siempre. Son los valores de justicia social, de democracia, de honestidad y de transparencia. Esos son los valores que nos mueven como organización y la razón de ser de nuestro partido. Son esos valores los que nos han permitido realizar un proceso de renovación de la dirección de nuestra organización para un nuevo periodo de cuatro años. Y lo hicimos en unidad. Lo hicimos todos con organización y con disciplina. Mis felicitaciones a José Ignacio, mis felicitaciones a Carolina Mejía, a todos los presidentes y vicepresidentes electos y verdaderamente sigan trabajando como lo hicieron para repetir el triunfo en el 2024. Pero quiero felicitar a cada uno de los miembros del PRM. Felicitaciones a nuestra militancia por su muestra de madurez y compromiso partidario y sobre todo de responsabilidad histórica. Somos el partido que representa a todos y todas las dominicanas y dominicanos. Representamos a los campesinos, a los obreros, a los jóvenes, a los profesionales, a las mujeres, a los empresarios. Somos el partido de todos, de todos, de todos de la República Dominicana. Somos el partido que mejor representa a todos los sectores de nuestro querido país. El cambio político que todos anhelábamos llegó a nuestro país de la mano de un partido muy joven. Sí, joven, pero cargado de la experiencia que traían consigo los miles de hombres y mujeres que decidieron acompañarnos en la creación de este nuevo partido y que con ellos ganamos las elecciones municipales de marzo del 2020 y luego las presidenciales del 5 de julio. Hace casi dos años asumimos la presidencia de la República con un alto grado de compromiso, sabiendo que tendríamos que atravesar momentos muy difíciles y superar obstáculos. Pero los hemos hecho gracias a la voluntad del pueblo, al empuje de nuestras convicciones y a la colaboración incansable de la militancia del Partido Revolucionario Moderno. ¡Sintámonos! Debemos sentirnos orgullosos de lo que estamos logrando a pesar de las adversidades. El camino ha sido duro, ha sido difícil, pero siempre supimos que hacer las cosas bien y de manera justa era la única forma de honrar nuestra palabra. Hemos aprendido de los errores del pasado y estamos construyendo día a día un mejor partido y un mejor país. El PRM representa el esfuerzo para la superación del individualismo que corroía la confianza interna y afectaba la unidad partidaria de los viejos partidos y se ha convertido nuestro partido en un espacio en el que todos trabajamos para mayor gloria de nuestro país, siempre guiados por los ideales socialdemócratas que representó José Francisco Peña Gómez y que representan ahora lo mejor de nuestra esencia. Este es un partido que camina hacia la madurez, que está consciente de su responsabilidad histórica y de su rol en la coyuntura actual y una muestra de ello es que se haya llegado a un consenso cercano al 80% en las direcciones de los organismos provinciales y municipales y por ello debemos todos felicitarnos. Compañeros y compañeras, no debemos olvidar nunca que el verdadero triunfo de un partido político no se alcanza únicamente cuando se consigue el gobierno, sino cuando el gobierno se utiliza para servir al pueblo y para solucionar los problemas reales de la gente. Nosotros somos el resultado de una vocación democrática contrario al caudillismo partidario, un partido opuesto radicalmente al mal manejo de los fondos públicos, opuesto al dispendio del erario y opuesto a la corrupción que por décadas protagonizaron a aquellos que pretendieron convertirse en contra de la corrupción, contrarios a aquellos que pretendieron convertirse en empresarios cuando estaban gobernando. Fundamos el Partido Revolucionario Moderno para defender la democracia, nacimos para devolver la dignidad a un país que pedía gritos, libertad, justicia, igualdad de oportunidades y trabajo. Y nos propusimos hacerlo de forma diferente, con diálogo abierto a todos, pensando siempre en primer lugar en los más desfavorecidos y respetando la independencia y la autonomía de los distintos poderes del Estado. Ese, el respeto al Estado de Derecho, fue uno de los más sagrados compromisos que adquirimos con los dominicanos cuando tomamos posesión como presidente. Di mi palabra y he cumplido con ella. Nacimos vistiendo el traje de soldados en defensa de la democracia dominicana y no nos los hemos quitado un solo día desde ese momento, porque ese espíritu profundamente democrático es una seña de identidad en el Partido Revolucionario Moderno. Compañeros y compañeras perremeístas, hace casi dos años nuestro trabajo y la promesa de cambio hicieron que el pueblo nos convirtiera con mucha diferencia en la mayor fuerza política del país. Hoy confirmamos que los dominicanos sabían lo que hacían cuando nos eligieron dirigir la República Dominicana. ¿Se imaginan ustedes si el resultado hubiera sido diferente? Le ganamos en las urnas a una cultura perversa y corrupta que se basaba en los intereses particulares por encima del interés general. Su tiempo ya pasó y aunque hoy intenten volvernos a engañar, los dominicanos tenemos memoria y sabemos que donde mejor están es en la oposición. porque desde la oposición pueden gritar pero no pueden dañar la vida de la gente y no pueden aprovecharse del gobierno. No obstante, tienen el descaro de presentarse ante la población con las mismas caras y los mismos personajes con quienes gobernaron y no solucionaron uno solo de los graves problemas nacionales después de más de 16 años de gobierno. No se puede pretender volver a la presidencia de un país cuando después de décadas no dejaron uno solo de esos problemas nacionales resueltos. Estos señores del pasado dijeron no al programa de vacunación, dijeron no a la aplicación de la tercera dosis, mientras la mayoría de los países han seguido nuestro ejemplo y la Organización Mundial de la Salud ha reconocido a nuestro país como uno de los mejores en todo el mundo en la gestión de la crisis sanitaria. Dijeron no a la reapertura del turismo y de la economía y lo cierto es que nos hemos recuperado de una forma extraordinaria, creando empleos, generando divisas, al punto que somos el país que mejor lo ha hecho según la Organización Mundial del Turismo en todo el mundo. Dijeron no a las patrullas en las calles porque apuestan por el caos y el descontrol en lugar de la paz y la seguridad por la que trabajamos día a día. Dijeron no a nuestra política agropecuaria oponiéndose a los subsidios, a los fertilizantes o a duplicar la cartera de crédito del Banco Agrícola. Hace años que dijeron no a las zonas francas y hoy crecen a un ritmo récord llegando cada 200 mil empleos. Dijeron no a las medidas de protección de la canasta básica. Dijeron que no a la decisión de duplicar los programas sociales de pasar de 825 pesos a 1.650 pesos y de pasar de 800 mil beneficiarios a 1.600.000. ¡Gracias! 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 Estos señores del pasado hasta criticaron la finalización del contrato del peaje Sombra que ahorrará a los dominicanos más de 1.500 millones de dólares. criticaron los proyectos en marcha de Pedernales y Manzanillo simplemente porque fueron incapaces de realizarlo. Se quejan de problemas que nunca supieron resolver como la inflación o la delincuencia que sí alcanzaron cifras récord en sus gobiernos. Por eso, desde aquí, premeístas, tenemos que decirles alto y claro a estos señores del pasado y a todos los que pretenden dar lecciones sin haber dado nunca ejemplo, que aporten o que se aparten. este momento en la República Dominicana es el momento del trabajo, de las ideas, del compromiso, de las soluciones. Compañeras y compañeros, el pueblo llevó a la presidencia al Partido Revolucionario Moderno porque se convenció de los que gobernaron ya no representaban los intereses colectivos porque habían colocado las ambiciones personales y grupales de sus dirigentes por encima de los intereses de los dominicanos. Por esa razón y porque nuestro partido ha demostrado que quiere ser diferente, los dominicanos no solo nos eligieron para gobernar, sino que nos convirtieron en el principal partido del país. Y esa doble condición, esa doble condición de partido mayoritario y partido oficial, más que un privilegio, representa una gran responsabilidad. No debemos olvidar esto nunca. Escuchen bien, porque si hacemos lo mismo que lo que estaban antes, si perdemos la bandera de los principios, de la ética, de la transparencia, de la institucionalidad, lo perderemos todo. Y no podemos fallarle a nuestro país. debemos estar a la altura de las expectativas, porque de lo contrario pondríamos en riesgo nuestra propia existencia e incluso dañaríamos la democracia que todos disfrutamos. Sabemos que las circunstancias para desarrollar nuestro plan de gobierno son las más adversas posibles. Hemos asumido el gobierno en medio de la crisis global más grave que el mundo haya conocido en el último siglo. Con una pandemia como la del COVID-19, que ha malogrado la vida de mucha gente y una crisis económica mundial provocada por la invasión rusa a Ucrania. Somos un gobierno socialdemócrata, moderno, que ha conseguido crecimiento con cohesión e inclusión, con un mucho mayor gasto social para quienes más lo necesitan. Y lo hemos hecho con un manejo responsable de nuestras finanzas públicas, como lo han reconocido el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario Internacional y las instituciones de calificación de riesgo como Fitch y Mudes, que aún en estos momentos nos han mejorado los ratings. Tenemos más de 14 mil millones de dólares de reservas en el Banco Central, un récord por mucho. Y a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, nuestra moneda se ha apreciado en relación con el dólar. Somos una administración que inspira confianza. Somos una administración que inspira confianza en los mercados, en los inversionistas y en todos los foros internacionales. Hoy, República Dominicana está de moda entre los agentes económicos. Hemos tenido récord de inversión extranjera y este año las proyecciones es que vamos a romper el récord del año pasado. Ya no ocupamos los primeros lugares de la corrupción mundial, ocupamos los primeros lugares del crecimiento y la ejemplaridad. Eso es gobernar bien, gobernar bien con hechos y no con palabras. Y lo digo con humildad, pero con convicción. Todos ustedes pueden estar orgullosos de su partido y de su gobierno. Gobernamos en medio de muchas limitaciones, pero Dios sabe que hacemos más de lo que nos permiten las circunstancias y que lo estamos haciendo bien. No somos perfectos, pero trabajamos siempre pensando en nuestro país, en su gente y tomamos acciones incluso sin pensar en el costo político que tenga para nosotros si favorecen a la población y al interés nacional. Porque para nosotros lo primero es la gente. Por eso hemos duplicado las ayudas sociales, hemos llevado salud donde no la había, educación y agua donde no existía, hemos subido el salario mínimo y aumentado las pensiones para proteger el poder de compra de los dominicanos y dominicanos. En términos de infraestructuras, se está construyendo allí donde vive la gente, desde las pequeñas obras como aceras, con tenis y asfalto en todo el país, siguiendo por las grandes obras viales del sur, las obras viales de Santo Domingo Oeste y Oeste, o las transformadoras obras de transportes como los teleféricos en los Alcarizos en Santiago, el metro para llegar también hasta los Alcarizos y Santo Domingo Oeste, el monoriel de Santiago y la extensión del metro en el Gran Santo Domingo. Les puedo asegurar que lo que hemos hecho desde que asumimos la presidencia ha sido trabajar, trabajar y trabajar por la recuperación económica para proteger a las familias de nuestro país y por el desarrollo de la República Dominicana. Y seguiremos trabajando sin descanso para cumplir con los objetivos que nos marcamos en nuestro plan de gobierno, pero también para cumplir con los compromisos con la militancia y con la ciudadanía. Sin ustedes, sin ustedes, compañeros y compañeras, no hubiera sido posible alcanzar el primero de esos objetivos, ganar las elecciones generales y empezar un cambio social y político real para nuestro país. Sin la fuerza de la militancia de un partido joven como el PRM, que salió masivamente a votar por el cambio, con todo su esfuerzo desde las grandes urbes hasta las comunidades más pequeñas de nuestro país. No hubiera sido posible llegar a donde hemos llegado ni hacer lo que estamos haciendo. Somos el partido del presente y el partido del futuro. aquí están los jóvenes, los nuevos líderes de un partido que tiene la misión histórica de hacer la transición hacia el desarrollo, hacia la transpadencia, hacia el combate de la impunidad en la República Dominicana. Me siento orgulloso de compartir con ustedes la militancia PRMista. Aquí en el PRM y aliados hay muchos que podrían dirigir el país igual o incluso mejor que yo. Dejemos para otros el egoísmo de pensar que somos imprescindibles. Este no es un proyecto personal en el que todo se basa en el yo. Nosotros somos distintos. Esta organización se trata de nosotros, de un proyecto colectivo y no de gloria personal. aquí aportamos todos y ayudamos a forjar nuevos liderazgos que nos aseguren que nuestro proyecto de nación continúe más allá de un presidente o de un individuo. El futuro del PRM está aquí en su gente en su liderazgo en sus jóvenes en sus mujeres en sus valores. Somos un partido con muchos líderes y con mucho futuro por delante. Compañeros y compañeras nuestra organización ha logrado calar en los corazones del pueblo dominicano y el pueblo sabe muy bien que los cambios requieren de tiempo. De ahora en adelante debemos tener la fuerza suficiente y la voluntad necesaria para que la transformación que estamos imprimiendo a este país sea irreversible. Por eso y para eso nuestro liderazgo no solo debe ser político, tiene también que ser social, tiene también que ser comunitario, tenemos que ser la voz y el alma de todos nuestros conciudadanos. Eso nos llevó a la victoria y eso nos garantizará el éxito de nuestro proyecto. En el gobierno y nuestros dirigentes en los pueblos y campos de toda la República tenemos la frente en alto y el pecho erguido para decir con orgullo que estamos cambiando este país con eficiencia y honestidad. Pero desde hoy escuchen bien a todos los organismos desde hoy saldremos a la calle con la fuerza de nuestras ideas y el resultado de nuestras políticas. con esa fuerza de nuestras ideas y vamos a enseñar el resultado de nuestras políticas. Vamos a conversar, vamos a escuchar a todos los sectores de nuestro pueblo. Tenemos un gran partido, tenemos un buen equipo y un proyecto sólido para la transformación económica y social y que garantice el desarrollo de nuestro país. ahora con las nuevas autoridades vamos a consolidar nuestro padrón de 1.7 millones de dominicanos y dominicanas inscritos pero vamos a incrementarlo con la ayuda de ustedes a 3 millones para fortalecer nuestra posición como la principal organización política de nuestro país. Vamos a conquistar las calles con el empuje y la pasión PRMista. Vamos a estar presentes en cada barrio, en cada plaza y en cada municipio. Somos el PRM, somos el partido del cambio y vamos a seguir empujando desde cada rincón para la transformación. Vamos a seguir empujando desde cada rincón para que la transformación que hemos puesto en marcha no se detenga. Compañeras y compañeros, sabemos que el mundo está viviendo momentos difíciles. pero debemos tener claro que lo peor que le puede pasar a nuestra patria es mirar atrás y retroceder al pasado repitiendo fórmulas fracasadas. así como fuimos guardianes de la democracia, ahora tenemos que convertirnos en los guardianes del cambio para que el pueblo dominicano no vuelva a mirar hacia atrás. el pasado es corrupción e impunidad no mire para atrás el pasado es de pilfarro e ineficiencia no mire para atrás el pasado es atraso y pobreza no mire para atrás el pasado es abuso de poder no mire para atrás mira para adelante no mire para atrás muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga al partido revolucionario moderno y al pueblo dominicano muchas gracias no mire 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 para atrás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.